Espero que os guste la presentación, es una planta maravillosa, los que ya la conocen espero que conozcas un poco más y los que no la conocen pues verdaderamente es un tesoro conocer a Shivaganda. Tenemos aquí esta primera, bueno gracias a Casa Pia por esta oportunidad y a Serpens, siempre así construyendo junto con Eric más educación y más conocimiento sobre la salud desde una vía natural, respetuosa con el cuerpo y con la naturaleza en sí. Siempre buscando la mayor eficacia y calidad para nuestra salud y también en equilibrio con el medio ambiente. Gracias a ti. Muchas gracias a ti Eric. Entonces vamos, bueno aquí tenemos, ahora saldrá lo de atención, no hay ningún problema, está aquí simplemente porque es importante, lo voy a leer, que nosotros, bueno esta conferencia es meramente educativa. Y es importante decir que no intenta ni quiere sustituir ningún tratamiento médico o de cualquier otro profesional de la salud. Es muy importante entender, ¿ok? Entonces vamos allá. A Shivaganda y compañía. Bueno, lo hemos llamado así porque si bien vamos a hablar prácticamente solo de la Shivaganda, ya para el final de la presentación también nombraremos algunas plantas también provenientes del sistema ayurvédico, de la medicina ayurvédica, que pueden formar una buena combinación con la Shivaganda. Y al final también tenemos pequeños protocolos donde podemos combinar estas plantas según nuestras necesidades y también pautaré un poco cuál sería la diferencia si queremos usar solo una, cuál escogeríamos en cada caso. ¿Sí? Aunque se podría usar las dos o las tres, también con buenos resultados. Bueno, la Shivaganda es de la familia de las Solanáceas. A ver si puedo, pero un momentito, voy a hacer un cambio aquí. Ok, ya está. La Shivaganda es de la familia de las Solanáceas. Las Solanáceas es una familia muy amplia de la cual también viene el tomate, la beringena, la patata, el tabaco. Y las Solanáceas son famosas porque tienen aucaloides esteroideos, que son aucaloides con una característica lipídica, liposoluble. Los aucaloides esteroideos de las beringena, el tomate, la patata, a veces han tenido algo de mala fama, ¿no? Pero también tienen efectos muy positivos en estas plantas. Y en la Shivaganda veremos que tiene realmente acciones terapéuticas medicinales muy interesantes. Aquí en Occidente y mayormente incluso en el Oriente se usa la raíz, ¿vale? Pero en el Oriente también se usan hojas y frutos, es decir, que se usa toda la planta. De hecho, uno de sus nombres en inglés es Winter Cherry porque da esta cerecita roja, ¿no? Que también se puede utilizar y es antioxidante. Pero aquí realmente lo que se utiliza son las raíces. Y mayormente en medicina ayurveda también, ¿no? Es una planta medicinal que viene siendo utilizada a muchísimo tiempo, más de 3.000 años. Y su nombre significa olor a caballo. Este es debido a dos cosas. Una es que la potencia medicinal de la Shivaganda realmente nos trae fuerza como de un caballo, ¿sí? Lo relacionan con el vigor y la fuerza de un caballo. Y también por el olor que desprende la raíz. Hoy por hoy la Shivaganda ocupa un lugar muy importante en la familia o en el grupo, no más que familia, en el grupo de lo que se llama plantas adaptógenas, ¿sí? Y para hablar de adaptógenas, me voy a recordar o explicar un poquito qué significa adaptógenos, ¿no? Digo así porque realmente hay mucha confusión en cuanto a lo que es adaptógeno y de repente se pone un montón de plantas dentro del pack adaptógenos cuando verdaderamente no es así. O podría ser que sí, podemos decir que cualquier planta o cualquier alimento es adaptógeno porque siempre el alimento o el nutriente nos va a ayudar, ¿no? Adaptarnos mejor al día a día, va a ayudar nuestro cuerpo. Pero para hacerlo un poco más específico y que este grupo de adaptógenos tenga una acción más clara y que podamos distinguir, ¿no? Cuando realmente necesitamos un adaptógeno y cómo actúan, pues ha surgido desde Nicolai Lazarev, ¿no? Acuñó este término, es un científico ruso, ¿no? Que trabajaba con la NASA, con la NASA, no, perdón, con la KGB, con todo el gobierno, los espías, los astronautas, ¿no? Pues con todo el grupo este de personas que tiene una alta exigencia, ¿no? Rusia es pionera en la investigación en este sentido. Y como sabéis, este tipo de profesión, ¿no? Pues espías, astronautas, tienen una exigencia muy grande. Y entonces él empieza a buscar sustancias, ¿no? Que mejoren el desempeño de esa persona y además que ayuden a mejorar el desempeño, pero que además vayan a prevenir un desgaste del cuerpo, ¿no? Un desgaste de la fisiología del organismo frente a este estrés, ¿no? A esta exigencia tan elevada. También para la gente, para los deportistas de elite, ¿no? De las Olimpíadas, etc. Entonces Nicolai Lazarev encontró esas sustancias que mayormente son plantas, ¿sí? Siendo que la rhodiola también está ahí, la shivaganda, todos los ginseng, ¿no? Ginseng siberiano, el eutrocopos centicosos, ginseng americano, ¿no? Panax quinquefolio, ginseng coreano, panax ginseng, ginseng brasileño, fafia paniculata, y ginseng duro, la shivaganda, oitania somnífera, ¿sí? Entre otros como la rhodiola, la esquizandra, y luego hay algunas plantas, el cordíceps, ¿no? Que están ahí como que sí, que no, pero seguiremos estudiando y a ver si se encajan. ¿Por qué? Las plantas adaptógenas no pueden tener efectos secundarios, o las sustancias adaptógenas no pueden tener efectos secundarios. Tienen que tener un efecto modulador, no pueden causar adicción y mejoran la adaptación a la supervivencia. Además de esto, hacen todas estas acciones a través de las suprarrenales, ¿no? Entonces van a trabajar sobre las suprarrenales y van a trabajar sobre el sistema inmunológico, hormonal y nervioso, pero a partir de las suprarrenales. También afectan los sistemas directamente, veremos cómo la shivaganda lo hace, pero este impulso es a partir de las suprarrenales, ¿no? Entonces la shivaganda es un excelente adaptógeno que equilibra el cuerpo a través de las suprarrenales, pues regulando el sistema endógeno, inmune y nervioso, y sobre todo va a regular los niveles de cortisol, ¿no? Cuando regulamos los niveles de cortisol, regulamos los niveles de las catecolaminas, que son dopamina, noradrenalina y adrenalina. Cuando regulamos el cortisol, vamos a regular los niveles de dehidroandrosteriona, y cuando regulamos el cortisol, vamos a regular los procesos inflamatorios del organismo. Es decir, el cortisol se puede convertir en cortisona y la cortisona, sin duda, tanto la endógena como el medicamento, ¿no? Son antiinflamatorios, regulan los procesos inflamatorios, disminuyendo esta retroalimentación positiva, que es lo que causa la agravación de tantísimas enfermedades del organismo. Bueno, la composición bioquímica de la ashivagandha. Entonces, aquí es lo interesante. Fíjense, alcaloides esteroideos y lactonas esteroideas. Cuando hablamos de la palabra esteroidea, estamos hablando de algo que tiene un carácter liposoluble, ¿no? Tiene un carácter lipídico. Cuando vamos a terpenos, aceites esenciales, y beta-sisterol y estigmasterol, también, ¿no? O sea, tanto los alcaloides esteroideos, las solaninas, como las lactonas esteroideas, como el beta-sisterol y estigmasterol, y los terpenos de aceites esenciales, todos ellos tienen carácter lipídico. Esto es interesante porque estábamos diciendo antes que la ashivagandha es una planta adaptógena y al ser adaptógena trabaja sobre las suprarrenales, ¿sí? Y entonces las suprarrenales son unas glándulas que no saben dónde están, están justo arriba de los riñones, como sombreritos en los riñones, y todas las glándulas del organismo tienen un carácter lipídico. O sea, están compuestas por una gran cantidad de lípido. Y de hecho, la dehidroandrostediona y el cortisol, ¿sí? Son esteroideas, es decir, que provienen del colesterol, ¿no? Cuando le llamamos algo esteroideo, estamos diciendo que provienen del colesterol, ¿sí? Y entonces aquí, como tenemos alcaloides esteroideos, lactonas esteroideas, y también el cisterol y el beta-sisterol y el estigmasterol, que de hecho es como el colesterol de las plantas, ¿sí? Todos ellos son sustancias lipídicas. Guardar esta información, como que por eso tiene tanta afinidad con la glándula, o sea, no con las glándulas, porque veremos que también tiene la shivagandha mucha afinidad con la tiroides y con el cerebro. El cerebro es 60% lípidos, entonces imagínense, ¿no? Y también veremos otro tema interesante más al final de la presentación, donde nombraremos esta cuestión del carácter lipídico de la shivagandha, ¿no? Entonces, la shivagandha tiene huitanina, somniferina, sominina, huitananina, isopelietierina, amferina, ashivagandine, tatatá. Polisacáridos, que estos no son liposolubles, arabinosa, galactosa, glucosa, raminosa y focosa, pero tienen un gran interés porque estos monosacáridos que van a conformar los polisacáridos de la shivagandha tienen una gran actividad inmunológica en general. Por ejemplo, la aloe vera es rica en arabinosa, el focosa es rico en focosa, ¿no? Y tienen un carácter inmunológico. Luego, las lactonas esquiterpénicas, ¿no? Los huitanólidos de A a Z, que sin duda alguna son los principios activos más estudiados de la shivagandha y verdaderamente los preparados de la shivagandha de alta calidad están estandarizados en huitanólidos, ¿sí? Y luego tenemos la huitaferina A, huitanona y otras más. Además de eso, tenemos terpenos, aceites esenciales, que tienen un carácter también pues antiinflamatorio y antienfeccioso. Tenemos minerales, hierro, cobre, zinc y magnesio, que se sepa, y catequinas y quercitina, lo que hace que esta droga vegetal, ¿no? Esta medicina tenga también un gran carácter antioxidante, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Como dice, aunque los huitanólidos, ¿no? Tal y como hemos dicho, son los más estudiados. La shivagandha o la raíz de la shivagandha, así como las plantas medicinales en general, ¿no? Contienen un montón de principios activos. De hecho, son cientos de principios activos porque si empezamos a desglosar todo esto que acabamos de ver, pues vamos aumentando porque de cada uno de ellos existen varios tipos. Entonces, normalmente son cientos de principios activos que coexisten, ¿no? En una misma droga vegetal. Y aquí venimos al concepto del tótem, que es muy importante, ¿no? Porque aunque se ha atribuido una actividad a unos principios activos en concreto, es la sinergia de esos múltiples principios activos lo que son el verdadero tesoro de la fitoterapia. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a empezar. Vamos a ver la shivagandha, sistema por sistema, tropismo por tropismo, ¿sí? Y veremos claramente cómo dentro del sistema nervioso, ella es una reina, ¿no? Esta raíz me hace mucha... Me parece súper interesante que de las plantas adaptógenas, las que hemos comentado, la mayor parte sean raíces. Y me parece muy interesante, bueno, ahora ya os comparto algo que yo siento, ¿vale? Eso no son estudios, no es científico, pero yo siento que al ser raíz nos ayuda a enraizar. Y si pensamos que justamente en las suprarrenales tenemos el tercer chácara, el tercero chácara, primero, tercero chácara, es esta energía, ¿no? Porque es la energía del estrés, la energía de enfrentarse al peligro, enfrentarse al desafío, ¿no? Esto es un adaptógeno, ¿no? Lo que te ayuda a que enfrentes mejor, a que tengas más resiliencia frente al desafío, problemas del día a día, al ritmo loco que vivimos, ¿no? Entonces viene el primero y el tercero chácara, el primero porque me mantengo en mi centro, en la raíz, y el tercero porque sé que puedo, ¿no? Entonces me parece muy interesante que sea una raíz. Y para el sistema nervioso me parece muy interesante que sea una raíz, porque la raíz ayuda a que estemos presentes. Y estando presente, sin duda todo es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Mira que lista grande, estrés, burnout, ansiolítica, antidepresiva, reguladoras de todas las vías de neurotransmisores, serotoninérgica, colinérgica, gabaérgica, adrenérgica, glutaminérgica, neuroprotectora, neuroregeneradora, coadyuvante en enfermedades degeneradoras del sistema nervioso, Alzheimer, demencia senil, incluso Parkinson, coadyuvante en tratamiento para esquizofrenia, y nootrópica, ¿no? ¿Y qué significa nootrópico? Nootrópico significan sustancias que tienen la capacidad de mejorar o aumentar la capacidad cognitiva en todos sus aspectos. Pues ya veremos cómo hace esto. Entonces os voy a presentar estudios, todos los estudios que vamos a presentar, o la mayor parte de los estudios que vamos a presentar, son estudios clínicos, son estudios doble cego, randomizado, con personas. Es decir, que ya estamos en un nivel de evidencia bastante alto. No estamos hablando de in vitro, sí, no estamos hablando de observación de casos, no, estamos hablando de estudios con bastante seriedad y que están hechos de una forma, pues, no sesgada, ¿no? De una forma muy correcta y muy clara. Bueno, entonces en este estudio prospectivo, aleatorizado, doble cego, controlado con placebo, se da un producto de ashivagandha de amplio espectro, tótem, ¿no? Para reducir el estrés, se da, es un preparado hecho con la raíz y está estandarizado y se dan 300 miligramos, ¿vale? Durante 60 días. Y el resultado es una reducción del cortisol cérico en un 27,9%. Ese es un estudio de 2012, fíjense qué interesante, ¿no? Otro sobre estrés y ansiedad, ¿no? Otro estudio controlado, randomizado, ansiedad moderado a severo, de una duración no mayor de seis semanas. Los participantes de ambos grupos recibieron plantas, pautas de relajación y respiración. Es decir, tenemos dos grupos, es un total de 81 participantes. Tenemos dos grupos, un grupo, los ambos reciben pautas de relajación, respiración y respiración. Y uno de los grupos también recibe pautas dietéticas, ¿sí? Además del preparado de ashivagandha de 300 miligramas. Mientras el otro tiene psicoterapia y recibe una pautas de relajación. Lo que se ve es que ambos grupos mejoran después de ocho semanas, pero que en el grupo de ashivagandha se mejora muchísimo más frente al grupo placebo. Es decir, combinando respiración, relajación. Y el grupo que recibió ashivagandha es dieta más ashivagandha y el otro grupo placebo, ¿no? Y si es el grupo que recibió la ashivagandha, pues, tuvo mejores resultados. Otro estudio doble cebo con 60 adultos, ansiedad media, 240 miligramos de extracto de ashivagandha estandarizado en 35% de huitanólidos. Hoy por hoy en el mercado no hay ningún producto que contenga tantos huitanólidos, ¿vale? Sinceramente, bueno, este estudio ha sido hecho, pues, con un producto hecho para el estudio, ¿sí? Los preparados que hay son menores, son de menos concentración, ¿sí? Yo creo que el más alto son 5% lo que hay en el mercado de huitanólidos hoy por hoy. Entonces, en la escala de Hamilton Anxiety Rating Scale mejoró notablemente el grupo de la ashivagandha frente al placebo y hubo una reducción significativa del cortisol y de la de hidro androstediano a sulfato, ¿no? La testosterona no se modificó en las mujeres, pero aumentó en los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Eso también es interesante. Lo volveremos a tocar cuando veamos la parte hormonal, ¿no? Quiere decir que si es cierto que la ashivagandha estimula el aumento de testosterona, este aumento parece ser realmente adaptativo. Es decir, es aumentado cuando necesario y no en cualquier circunstancia, ¿sí? Cuando leemos ahí, luego voy a hacer una observación por una experiencia clínica que tengo, pero como ves, es realmente adaptógeno. En cuanto a la cognición, estudio randomizado doble cego versus control, 20 hombres saludables, al grupo control se administra mil miligramos de extracto acuoso, extracto acuoso de raíz y hojas de ashivagandha con 10% de huitanólidos. Se observa en el grupo control una mejoría significativa en el tiempo de reacción, test de discriminación, tareas de vigilancia, sustitución de símbolos y test de cartas. O sea, muy positivo, ¿no? Otro, 50 sujetos con problemas de memoria, prevencia temporal y bajo index cognitivo. Se administra 600 miligramos de extracto de ashivagandha o placebo por ocho semanas. El grupo control obtiene una mejoría significante en todos los test de memoria, funciones ejecutivas y atención. También, fantástico, estudio. Luego estos que vamos a leer ahora son hechos en animales, en ratones principalmente. Luego os pongo las referencias de los estudios, ¿no? Pero aquí podemos comprobar a nivel de, en animal, no podremos extrapolar 100% al ser humano, pero según los estudios clínicos del ser humano y los resultados que se obtienen a nivel del sistema nervioso, ya es bastante clara que seguramente actúa sobre todos estos neurotransmisores y estas vías, ¿no? Pues fíjense, vía GABA-érgica. Parece aumentar la señalización vía receptores GABA, responsable seguramente por la mejoría en el sueño y efectos ansiolíticos, ¿no? El GABA es, por excelencia, el neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Por lo tanto, los benzodiazepínicos, toda la familia de olorazepam, orfidal, etc. y demás, funcionan sobre esta vía para que podáis entenderlo. Si alguien no sabe, pues os explico. Seguramente muchos sabéis. Neuroprotección y neurogénesis. Por acción antioxidante. Bueno, estimula la vía NRF2. ¿Quién ha visto la conferencia del suforafano? Ya sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de NRF2, ¿no? NRF2 es una vía de activación genética que impulsa el sistema antioxidante del organismo. Entonces, cuando se estimula o se acciona a NRF2, estamos aumentando, estimulando la capacidad antioxidante vía glutation, sod, catalasa del organismo. Es decir, que se aumenta la síntesis y excreción de estos antioxidantes endógenos y esto protege la célula de los sistemas, ¿no? Principalmente, bueno, principalmente en este caso estamos hablando de la neuroprotección, además de regular la inflamación, los procesos inflamatorios, sino dejar que haya una inflamación desbocada, ¿no? Algo que también tiene un efecto, por ende, muy neuroprotector, ¿no? Y eso va a favorecer la neuroregeneración, ¿ok? Neuroprotección e inhibición del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio necesario. De hecho, GABA proviene del ácido glutámico en nuestro organismo siempre que el metabolismo esté funcionando en condición correcta. Pero el exceso de glutamato, como sabéis, ¿no? Por eso que el glutamato monosódico, ¿no? O que es el potenciador de sabor, tiene tan mala fama porque realmente la ingesta excesiva de glutamato lleva a esta hiperexcitabilidad del sistema nervioso, lo que eleva a una inflamación del sistema nervioso y, por ende, a serios problemas, ¿no? En neuropatías, confusión mental, aturdimiento, etc., insomnio, bueno, ansiedad, depresión. De hecho, hay mucha gente que es muy sensible al glutamato monosódico y se ha visto, y eso es algo muy interesante, en las analíticas de personas que tienen ansiedad o insomnio, si se puede hacer un aminograma, es muy curioso cómo el glutamato o el ácido glutámico suele estar alto. Suele estar muy elevado. Y, en cambio, GABA, que sería una ética de neurotransmisores, suele estar muy bajo, ¿sí? Es curioso ver cómo coincide, ¿no? Además, este exceso de ácido glutámico o glutamato va degenerando el sistema nervioso. Por eso es tan interesante frenar esta acción. Entonces, por eso parece tener propiedades neuroprotectoras contra la neurotoxicidad inducida por glutamato, ¿no? Entonces, puede ser la shivagandha en el síndrome del restaurante chino, ¿sí? Regulación vía serotoninérgica. Puede tener efecto regulador, o parece tener efecto regulador, sobre la vía serotoninérgica, regulando los receptores 5-HT, además de tener un claro efecto neuroprotector. Es decir, que regula la recepción, ¿no? De la serotonina. Entonces, aquí tenemos los estudios, ¿no? Que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, uno de 1909, puesto por orden cronológico, para que veáis cuánto se va estudiando la shivagandha, ¿no? Y no tan, bastante recientemente. Entonces, los efectos farmacológicos de glutamia somnífera, de la raíz, sobre GABA. Luego, el efecto, mira, glutamia somnífera root, el extracto de la raíz de glutamia somnífera, en la regulación del daño oxidativo producido por plomo, ¿sí? Daño oxidativo producido por plomo en ratones. Luego también hablaremos de este carácter también detoxificante de la shivagandha. Otro estudio de 2001, ¿no? Efecto antioxidante de la glutamia somnífera, en el estrés inducido con perturbación y estrés oxidativo, pero oxidación de los lípidos en el córtex frontal. El aumento del crecimiento en las axones y las adentrinas constituidas o generadas por la shivagandha. La acción fenólica contra, en el hipocampo neuronal de las células dañadas, ¿no? Inducidas por eso toxicidad. O sea, fíjense cuántos estudios tenemos, ¿no? No son en humanos estos, pero son bien interesantes. Aquí, efecto de la glutamia somnífera contra la, ¿cómo se llama? Es epilepsia o convulsión, convulsión en ratones causada por toxicidad. La síntesis, los huitanólidos AA como neurotónicos, estudiado como neurotónicos, ¿no? Como, sí, neurogénicos. Ah, no, como generador de neuronas, como mejorador en la generación de neuronas, perdón. La sominone, que hemos visto que es un ocaloide esteroideo, ¿cómo mejora el crecimiento neuronal, sí? Y mejora la memoria espacial. El daño oxidativo, que perturba la memoria espacial y temporal y causa epilepsia. También mejorados por el huitanólido A de la huitania somnífera. Fíjense cuántos estudios tenemos sobre las vías de neurotransmisores, sobre la protección, ¿no? La capacidad neuroprotectora de la shibaganda. Muy interesante. Trastorno bipolar. Yo lo puse aquí porque aquí hay dos estudios interesantes. Uno es en la esquizofrenia, pero es más sobre el síndrome metabólico en la esquizofrenia, más que a nivel del sistema nervioso. Pero lo bueno es que no interfere negativamente con el medicamento. Y aquí puesto también el bipolar porque es difícil. Las personas que están medicadas, están bajo medicación psiquiátrica, es complejo, ¿no? El uso de plantas concomitantes a los medicamentos y hay que ver muy bien para que no hayan interacciones negativas o peligrosas. Y aquí en este caso, pues la shibaganda parece muy interesante y junto con el medicamento. No es que la persona ha dejado de tomar medicamento, ha tomado la shibaganda, no, no. Es juntamente, ¿sí? Estudios randomizados doble cego, 60 participantes con trastorno bipolar, se usa 250 miligramos de shibaganda, estandarizados en 8% de huitanólidos, con un máximo de 2% de huitafirina. La primera semana y 500 miligramos la siguiente. El estudio dura ocho semanas. Se observa una reducción de los síntomas de depresión y manía en el grupo de la shibaganda frente al placebo. Me pareció un estudio realmente relevante e interesante. Y este estudio, aquí no me sale el año, pero bueno, se podría buscar con el DOI y ver el año cuando tengáis la diapo, podéis mirar. ¿Algo hay algo? No, ahora te lo busco. Ah, gracias, Derek. Vale, entonces ahora salimos del sistema nervioso y nos vamos a sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, otro estudio muy interesante. Estrés, control de peso, bienestar general, ¿no? Demostró que los suplementos de shibaganda reducen significativamente el estrés crónico medido por el estrés percibido y el cortisol sérico. Y así, la ansia de comer y el aumento de peso asociado al estrés. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 57 hombres, fatiga crónica, bueno, fatiga, no pone crónica, y poca vitalidad. Toman un extracto de ashibaganda estandarizado en 10,5 miligramos de huitanólidos. Que esto sería más o menos el 10% en un gramo. Durante ocho semanas, o sea, es una dosis elevada, ¿vale? En el grupo de la shibaganda hubo una notable mejoría en la vitalidad y el vigor, un modesto, aunque significativo, aumento en la testosterona y de hidroandrostediona comparada con placebo. La de hidroandrostediona, si está muy elevada junto con el cortisol, es negativa, va a generar disturbios, porque la de hidroandrostediona es la prehormona de las hormonas, ¿no? Luego, a partir de hidroandrostediona, podemos producir testosterona, estrógenos y progesterona, ¿de acuerdo? Entonces, pero si está muy baja, es muy perjudicial para la salud, pierdes calidad de piel, líbido, desregula todo el perfil lipídico. De hecho, DEA es llamado también la hormona de la juventud. Las personas que tienen unos buenos niveles de DEA envejecen más lentamente, digamos así. ¿No? Y este estudio, y este estudio, bueno, tampoco está en la... 2013, ¿no? La anterior. 2013, ¿no? Es bien reciente, 2013. Gracias, Eric. De nada. Este de aquí es de 2017. Ajá. Estudio randomizado, doble ciego, placebo versus control, 52 hombres, 600 miligramos de extracto de ashivagandha estandarizado a 5%, que esto ya es más factible dentro de lo que tenemos, con ocho semanas de tratamiento. Y hay una reducción del estrés, disminución de la ansia de comer y disminución del cortisol y del índice de masa corporal, el IMC. ¿Sí? El IMC marca, pues, a dónde estamos en el peso, ¿no? Es el... Perdón. Si no te importa, explica un poco lo que es estandarizado el 5% de vitaminaides, porque yo que visito tiendas y profesionales, a veces me encuentro que hay unos que no saben de qué es. Vale. ¿Sabes? Simplemente. Vale, ok. Cuando hablamos de un preparado estandarizado, ¿sí? Significa que en este producto se está garantizando una cantidad específica de un o unos o varios principios activos. ¿Sí? ¿Entendéis eso, no? Entonces, cuando decimos 5% de huitanolidos... Ostras, estoy viendo que está mal escrito aquí. Bueno, no está escrito huitanolidos. Huitanolidos, faltaría poner. Cuando se está estandarizado en 5% de huitanolidos, quiere decir que en cualquier parte de este producto que tomes, tendrás, según el peso, el 5% de huitanolidos. Y como los huitanolidos son las lactonas esteroideas, que son las que están más estudiadas en la shiraganda, y que parecen ser las más responsables de todas estas acciones que estamos nombrando ahorita, pues obviamente nos interesa saber que el preparado que tenemos tiene esta cantidad de huitanolidos, ¿no? Decir que, ¿por qué eso es importante? Tú dirás, ah, pero si es la shiraganda ya lo tendrá. ¿No? Las plantas, igual que los seres vivos, la única constante que tiene son los cambios. Y todo cambia todo el rato. Es decir, incluso una misma planta de ashivaganda, si tú la cosechas en un día al invés del otro, cambia la cantidad de principios activos que tiene. Es así. Cada día cambia. Y cada año puede cambiar aún más. Y según donde esté plantada, puede cambiar aún más. Es decir, el hecho de cambiar una plantación de una finca a otra, cambia la concentración o el perfil bioquímico de principios activos, o moléculas bioquímicas, ¿no? Con una acción terapéutica, pues esto cambia. Por eso que es, ahí está la importancia de la estandarización. Cuando estandarizamos, estamos garantizando que hay esta cantidad. Y esto en la terapéutica tiene una relevancia muy grande. Sí. Bueno, luego si tenés más dudas con eso, ¿sí? Sí, que tengo, para tener, daros una idea, un poco la marca de suplementación más importante, bueno, una de las, Solgar o Solarai, tienen, suelen tener cápsulas de 60 cápsulas a 2,5% de bitanolides. Eso es un poco lo que hay. Ashwagold, que es lo que tenemos aquí, es 5%. Más, aquí creo que la trampa es de pensar que más bitanolides, mejor. Sí y no, porque también depende mucho del resto del extracto. Por eso no es una ciencia exacta. Y aquí es muy importante, ¿no? Un poco lo que está detrás, la calidad, ¿no? De la extracción. Porque a veces es, bueno, 5% está bien y se puede encontrar más, pero hay que ver a detrimento de, o si lo sabemos o no. En fin, eso lo comentaré. Siempre buscar la mejor calidad, ¿no? Sí, es importante, principalmente cuando estamos hablando de problemas de salud más serios y el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, es un problema de salud serio, ¿no? Saber qué estamos dando, ¿no? Qué estamos tomando, qué estamos utilizando. Porque esto, sin duda, hace una diferencia, ¿no? Y luego explicaré que también hay otro punto ahí de diferencia. Muy bien. Síndrome metabólico. Otra pandemia de los países industrializados. Cosas industrializadas, ¿no? La comida industrializada. Entonces, aquí realmente tenemos mucho trabajo con eso del síndrome metabólico, ¿no? Estudios randomizados doble cego. Adultos. Aquí es donde está, mira, los adultos esquizofrénicos, ¿no? Pensar que los esquizofrénicos, las personas esquizofrénicas en general, además que toman medicaciones que son altamente tóxicas, ¿sí? Para el hígado, para el riñón, es bastante complejo, ¿no? El cuadro es muy duro. También son personas que quedan bastante sin ganas de hacer nada, porque la medicación les deja en este estado de numb, ¿no? Ahora no me viene la palabra. Bueno, que te quedas, pues, chajado. No tienes ganas de hacer nada. Y, obviamente, esto lleva, pues, a un sedentarismo, además de que tienden a comer mal, o sea, en general tienden a comer mucho azúcar, tomar mucho café. Y esto, obviamente, va a llevar a problemas, ¿no? Pues, de peso, problemas de perfil lipídico, etc. Entonces, aquí se ha dado ashwagandha 400 miligramos tres veces al día. O sea, estamos hablando de 1.200 miligramos de ashwagandha durante un mes. Y ha habido un descenso del 12% del triglicérido, 13% de la glucosa acérica. O sea, muy interesante. Ni siquiera hablan de un cambio en la dieta. Están hablando simplemente de añadir la ashwagandha, ¿no? Me pareció también interesante y algo a verificar y a trabajar, ¿no? En ese sentido. Vamos al tema rendimiento físico, ¿no? En el deporte. Y, realmente, los adaptógenos, en general, tienen ahí una presencia muy importante y la ashwagandha no sería menos, ¿sí? Entonces, la huitana es unifera junto con la terminala Arjuna, que es otra planta del sistema irvédico, sobre el rendimiento físico y la resistencia cardiorrespiratoria en adultos jóvenes sanos. 500 miligramos de extracto acoso mejoró la fuerza y el rendimiento, la velocidad de los sprints y el volumen máximo de oxígeno, sin afectar la tensión arterial. Muy interesante. Otro, hombres sin entrenamiento previo, colocados bajo un programa de entreno de fuerza periódico. Grupo control, 300 miligramos de extracto estandarizado de ashwagandha dos veces al día durante ocho semanas. Una, esto es un rendimiento medio de 20 kilos más que el placebo para banco de prensa, 5 kilos más para extensión de piernas. El grupo control obtuvo mayor aumento muscular de testosterona y suero, recuperación muscular mesurada por creatina quinaza. Fíjense, claro, todo esto, claro, un deportista va muy bien, pero como estábamos hablando antes de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, fíjense cómo va a ayudar, porque una persona con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, claro, tiene que mejorar por un lado la alimentación, por otro lado tiene que empezar a hacer ejercicio. Y casi que si cambiar la alimentación ya es una tarea ardua, empezar a hacer ejercicio cuando eres sedentario, pues es una tarea muy ardua porque te duele todo, te cuesta mucho recuperarse, las piernas pesan, entonces una ayuda realmente tiene, es muy importante, y tiene una mejoría en la adherencia al tratamiento, que es lo que nos interesa, que la persona tome su salud. Estudio randomizado dobleceo, control versus placebo, 40 jóvenes saludables, 500 miligramos de ashivagandha, con 10% de huitanólidos o placebo por dos semanas. En el grupo control se observa mejoría en la masa muscular, fuerza y aumento de rendimiento máximo. Muy bien. Ahora vamos a la que, aunque solo haya un estudio a nivel clínico, para mí es uno de los puntos que más utilizo en la terapéutica, en la consulta, con muy buenos resultados, y es uno de los puntos que me gusta más de la ashivagandha, que cuando descubrí esto, pues me acabé de enamorar de ella, que es la mejoría del funcionamiento tiroides. Recordemos que la tiroides también es una glándula, igual que las suprarrenales, tiene una constitución lipídica, entonces la ashivagandha tiene mucha afinidad con los tejidos lipídicos. Estudio randomizado dobleceo, control 50 participantes, hombres y mujeres entre 18 y 64 años con hipotiroidismo subclínico. ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? El hipotiroidismo subclínico es cuando la TSH está elevada, pero dentro de los valores de referencia o rozando lo máximo, piensa que la TSH tiene en media unos valores de 0,5 a unos 4, 4,5, 6, más o menos, ¿vale? Depende del laboratorio, será 0,8, 4 o 0,8, 5. Cada vez están reduciendo y están elevando más a 4. Pero verdaderamente una TSH buena, o sea, saludable, de una persona saludable, ¿qué es la TSH? Es la hormona tiroidea hipofisaria, ¿no? La hipófisis libera la TSH para estimular las tiroides a producción de hormonas tiroideas. Entonces, cuanto más alta está, menos está funcionando la tiroides, o sea, por eso la hipófisis libera más TSH, ¿no? Los valores ideales están entre 1 y 1,9, 2. O sea, lo ideal sería 1, 1,5. Esto es ya, o sea, lo mejor de lo mejor. Si está muy abajo, si está abajo de 1, estamos entrando en lo que se llama hipertiroidismo, hipertiroidismo subiclínico o funcional. Y si vamos subiendo, cuanto más subimos, pues más estamos en hipotiroidismo subiclínico, ¿sí? Y la shivaganda, pues, aumentó T3, T4. Eso significa que ha podido estimular correctamente la tiroides en la producción de las hormonas tiroideas. Y, consecuentemente, disminuyó los valores de TSH. Y yo, en consulta, la audiencia tiene efectos fantásticos en este sentido. Estudio doble C gordando. Ah, bueno, cambiamos, pues, de tiroides a fertilidad masculina, ¿sí? Entonces, 70 hombres con problemas de infertilidad de duración entre 1 y 6 meses. Se tomaron 5 gramos del polvo de la raíz, ¿sí? El resultado ha sido que el grupo de la shivaganda hubo mejoría en el conteo, aumento en las enzimas antioxidantes, aumento en la movilidad y mejoría en la morfología espermática. Los niveles de testosterona y LH aumentaron y hubo una disminución de FSH tendiendo a la normalización. Es decir, no ha bajado la FSH, la folícula estimulante, más allá de lo debido, ¿no? Sino que ha aumentado la testosterona y tampoco han aumentado la testosterona y la hormona luteinizante más allá de lo debido, en este caso, ¿sí? Otro estudio interesante cuanto a la fertilidad masculina. Doble ciego, 46 hombres infértiles, 625 miligramos de extracto estandarizado y concentrado por 12 semanas. Parámetros espermáticos y hormonales cambiaron con una notable satisfactoria aumento del conteo, volumen y motilidad, así como aumento de la testosterona y luteinizante, ¿no? Fíjense que se asemeja mucho a los resultados anteriores. O sea, muy interesante. En mujeres, 50 mujeres con disfunción sexual, 600 miligramos, 5% de huitanoidos por 8 semanas. El índex de función sexual femenina mejoró notablemente en el grupo control frente al placebo. Aumento del deseo, excitación, lubricación, orgasmo y satisfacción. También un estudio muy, muy interesante. Y ahora, como no, en el COVID. Obvio que aquí son consideraciones in vitro, ¿no? No hay estudios ni en animales ni clínicos aún, pero es interesante porque lo que se ha visto es que la ashivagandha, lo que dicen en sus estudios, tiene la capacidad de inhibir la proteasa, ¿no? La proteasa es una enzima que es liberada por el virus para conseguir adherir a la célula. Entonces, si hay una inhibición de esta... ¿Por qué proteasa? Porque va a romper proteínas. Entonces, el virus libera proteasa para romper proteínas y entonces desactivar, digamos, la célula que son los que dirían, hey, esto es un invasor. Entonces, cuando desactivan esos receptores, pueden adherir a la célula y una vez ya dentro de la célula es cuando se replica. Entonces, realmente, inhibir la adhesión del virus a la célula o la entrada del virus a la célula es una de las actividades antivíricas más interesantes, ¿sí? Y aquí también vemos que otras plantas, como la tulsi, que hablaremos de ella en un momentito, también tienen esta actividad, ¿no? Inhibitoria de la proteasa y ahí para evitar la propagación del virus. En el sistema osteoarticular, 60 pacientes, dolor articular de rodillas, ashivagandha con 10% de huitanólidos, se da a un grupo 250 miligramos, a otro grupo 50 miligramos, y al tercero grupo placebo durante 12 semanas. Y se concluye que hubo una disminución en el dolor en ambos grupos con ashivagandha comparado al placebo. El grupo que tomaba más tuvo mejor mejoría, es decir, con las dosis de 500 miligramos. La inflamación y hinchazón solo se dio en el grupo, solo se dio, que solo paró, no se dio, está escrito mal, se ha corregido mal esto. La inflamación y hinchazón solo cesó con el grupo de dosis más alta, de 500 miligramos. También es importante porque a veces tomamos una planta medicinal y decimos, es que no funciona, pero que a lo mejor no llegamos a las dosis necesarias, ¿sí? A veces hay que tomar más, según el caso. La frecuencia del uso de medicación alopática de rescate fue de 10 participantes para el grupo de 500 miligramos, 13 para el 250 y 17 para el placebo. Bien interesante también, ¿no? Porque si bien cuando las personas tienen problemas osteoarticulares muy degenerativos, de tan en tan es muy posible que tengan un brote inflamatorio y necesiten algún tipo de medicación. Entonces aquí lo importante verdaderamente es evitar al máximo, disminuir al máximo la necesidad de tomar medicamentos, ¿sí? Y aquí hablamos de una combinación. Bueno, ya hemos repasado la shivaganda de arriba abajo y ahora vamos a comentar sus acompañantes. La bacopa. La bacopa monieri es una planta nootrópica, a mi ver, la más, bueno, la mejor de todas. O sea, yo cuando probé bacopa la primera vez, no sé, me entró una alegría porque pensé, madre mía, hay partes del cerebro que no conocía, ¿no? Realmente tener una capacidad de mejorar la cognición, la memoria, la rapidez, los reflejos, increíble. También he de decir que si tomas siempre, siempre esta sensación o esta acción tan potente, pues va a ceder. Entonces, si una persona no tiene una enfermedad cognitiva, no tiene una enfermedad cognitiva, degeneración cognitiva, mi consejo es tomar la bacopa dos, tres veces a la semana o como mucho de lunes a viernes, no tomar todos los días de la semana porque así mantienes este despertar de la mente más perceptible, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona la bacopa. Mejora la velocidad a la que el sistema nervioso se puede comunicar aumentando el crecimiento de las terminaciones nerviosas, también llamadas dentitas. Si os acordáis, yo sé que vamos así un poco rápido, pero si os acordáis cuando hablábamos en el sistema nervioso de la shivagandha, la shivagandha también, ¿no? A través de los huitanólidos A, ha demostrado esta acción, ¿sí? Entonces fíjense qué buena combinación, ¿no? Dos es estándar de bacopa, 300 miligramos y es interesante ver la estandarización, de nuevo hablamos de estandarización, e embacócidos, ¿no? Que debe ser alta, más o menos unos 55% del peso del extracto. Otra, centella asiática o botocola, también es de mis plantas favoritas, es también una nootrópica, pero además de esto es altamente interesante para el sistema cardiovascular. Es una planta que mejora la calidad de los vasos sanguíneos, es buena para varices, es buena para hemorroides, es buena para personas cansadas, para coperosis, bueno, en fin. Es bueno para recuperar el tejido, para cicatrizar. De hecho, la centella asiática se usa en alopatía, bueno, en los hospitales, en las plantas de quemadura, para recuperar la piel, porque tiene un efecto muy importante en la síntesis del colágeno, estimula la síntesis del colágeno, y por otro lado, va a inhibir la degradación del colágeno, ¿sí? Muy interesante. Y a nivel cognitivo, verdaderamente, tiene una acción similar, porque lo que hace es mejorar la plasticidad neuronal. Y me dirás, ¿y esto qué es? El sistema nervioso también es un tejido, y también tiene colágeno, y también tiene este tejer, este hacer tejido, y este hacer tejido es la plasticidad, ¿no? Este tejido bien formado, bien hilado, es la plasticidad, ¿sí? Entonces, aquí comentamos, es una planta ayurvédica, pero también se usa en medicina china, y aquí en Occidente se usa muchísimo. Tiene acción odotrópica, cardiovascular importante, y eleva una mejora cognitiva. ¿Cómo es este tejer? No es una mejoría como la bacopa o la shivagandha, que tú tomas, ¿no? Yo, en mi experiencia clínica, lo que percibo es, la gente que toma shivagandha, ¿qué comenta? Sobre todo. Ah, es que me siento muy tranquila, es que puedo hacer las cosas con más claridad, es que descanso muy bien, me siento con más fuerza y con más voluntad en el día a día. ¿Qué escucho normalmente la gente que toma bacopa? Uy, es que puedo leer más rápido, es que comprendo más, es que mi memoria ha aumentado, exceptuando algunas veces cuando hay alguna gente que le da sueño a la bacopa, pero en general es esto lo que se escucha. Me siento más despierta, ¿sí? ¿Y qué se escucha de personas que toman centella asiática? Verdaderamente lo que se siente de cara es una mejor circulación. No hay piernas cansadas, las varices dejan de doler, sientes que tu circulación va mejor, no duerme tanto la mano, el brazo, los miembros, ¿sí? Pero a fondo, el trabajo que hace en profundidad es, fíjense, mejoría cognitiva, aumento del crecimiento neuronal, activación de una clase de proteínas conocidas, MAPK, que provocan la liberación de un factor de crecimiento para las neuronas, llamado factor neotrófico derivado del cerebro, o sea, es una gran regeneradora a nivel cerebral del sistema nervioso, o sea, fantástico, ¿no? Entonces se usa entre 500 y 700 miligramos de extracto estandarizados en asiaticócidos 5%, en el 5%, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma longa, una grandísima antioxidante, antiinflamatoria, súper potente, súper, de aquí, de todas las que hemos hablado, de hecho, la cúrcuma es la que si quieres palear un dolor como con ibuprofeno para tu amor, la cúrcuma en dosis correcta, estandarizados correctamente, con una biodisponibilidad correcta, sí, puede hacer eso, puede realmente trabajar como antiinflamatorio, analgésico, directo en el momento, es fantástica, ¿no? Además de ser, tener una actividad hepática, protectora hepática, y también genial, ¿no? Entonces, mejora pequeña y moderada los síntomas de depresión y ansiedad, ¿por qué mejora depresión y ansiedad? La shivagrada, trabaja por otra vía, disminuiendo la inflamación, mejora la ansiedad y la depresión. La inflamación es un punto muy importante en la depresión y la ansiedad. De hecho, existen, siempre comento, tomografías que mostran cómo la persona con depresión y ansiedad tiene el cerebro inflamado, realmente está hinchado, tiene edema, es como un dedo inflamado, pues el cerebro inflamado, ¿sí? Mejora mucho el dolor y la función en la osteoartritis, además de regular el LDL, ¿no? El colesterol, el LDL, o sea, el perfil lipídico, la glucosa y la tensión arterial. Por último, pero no más importante, la querida tulsi, holly basil, ¿no? Que es una planta deliciosa, que tiene un olor fantástico, carminativa, digestiva, es una gran protectora hepática, tiene actividad antioxidante general, ansiolítica, reguladora tiroidea, en este caso la tulsi es muy útil en casos de hiperflexia, tiroidismo, aunque se puede usar en hipotiroidismo también sin problema. Y junto con la shivagandha, me pareció muy interesante este estudio, ha demostrado capacidad de desintoxicación del cadmio. Es decir, no junto, tomando junta, aumentaríamos esta capacidad, pero ambas han demostrado capacidad de desintoxicación del cadmio, y la shivagandha también ha mostrado capacidad de desintoxicación del plomo. ¿Recordáis cuando hemos visto el tema de la neurodegeneración en el sistema nervioso? Os he hablado de la afectación del plomo en el sistema nervioso. Y la tulsi se toma entre mil y dos mil, o sea, un gramo y dos gramos al día. En resumen, la shivagandha es no tropica, ansiolítica, se puede usar para el TOC, para problemas de maníacos, de depresión, como hemos visto, bipolaridad, esquizofrenia también se puede utilizar porque no va a interferir con los medicamentos, enfermedades inflamatorias de todos los tipos, enfermedades autoinmunes aún estando medicadas, insomnio, síndrome metabólico, hipotiroidismo fantástico, imprescindible, dietas de adelgazamiento, obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, en estudiantes, fertilidad en hombres, libido en mujeres, enfermedades degenerativas neuronales, insuficiencia suprarrenal, cortesor elevado en ancianos, oncología, como prevención e coadyuvante, síndrome, precaución, no existen contraindicaciones o interacciones negativas documentadas de la shivaganda, pero es necesario tener cautela en casos de hipertiroidismo, ya que como hemos visto, que se ha comprobado que estimula el funcionamiento tiroideo, si una persona tiene hipertiroidismo, su tiroides ya está funcionando muy rápido, por lo tanto, no hay una comprobación, porque me dirás, ah, pero si es una adaptógena, debería adaptarse, yo personalmente no arriesgo, no arriesgo dar a shivaganda en hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo es un cuadro complejo, y lo que menos queremos es mejorar el cuadro, pero no hay estudios, y está ahí, por si alguien quiere probar, yo no lo sé, yo no lo haría personalmente, pero no hay una contraindicación documentada, y ni efectos secundarios o de empeoramiento en el hipertiroidismo que estén documentados. Androgenía en mujeres, tampoco está documentada, ¿sí? Yo personalmente conozco dos casos de mujeres con hiperandrogenía, con síndrome del ovario poliquístico, que tomaron a shivaganda y aumentó el crecimiento de pelo, lo que es, obviamente, un signo del aumento de la testosterona, pero yo personalmente, por ejemplo, tengo síndrome del ovario poliquístico, tiendo, tiendo, porque la verdad es que estoy bastante regulada, a una hiperandrogenía y toma shivaganda y yo no tengo este efecto, ¿sí? Entonces, y no está documentado este efecto, por lo tanto, no podemos concluir que sea así o a lo mejor es que es así para algunas personas. Simplemente, si trabajásemos por algún motivo, por ejemplo, vamos a poner una mujer que tiene síndrome del ovario poliquístico y un hipotiroidismo subclínico y decido trabajar con a shivaganda en este caso, pues le diría, presta atención si tienes algún signo de mayor crecimiento de pelo, lo que sea, ¿me entiendes? Vale. Algunas personas relatan mal de cabeza, náuseas, quemazón gastrointestinal, sudoración, pero son en preparados ricos en huitaferina A. En este caso, la shivagold tiene un huitaferina A menos del 0,1%. Entonces, por eso también es un preparado que no va a causar este tipo de efectos secundarios, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro de las sinergias que os hice, bueno, pues como nootrópico antidepresivo, a shivaganda, bacopa, centella asiática y cúrcuma, ¿no? La shivaganda por todo el trabajo en las vías, ¿no? De neurotransmisores que tiene y también por la capacidad protectora, neuroprotectora y neuroregenerativa, la bacopa, ya hemos visto brutalmente neuroregenerativa y también trabaja sobre neurotransmisores, la centella asiática por la neuroplasticidad y la cúrcuma por la antiinflamación, ¿no? En oncología, la shivaganda, hay algún estudio que no he añadido, debería haber, no sé si me quedó ahí colgado, del uso de la shivaganda concomitante a la quimioterapia como un elemento en la mejoría del ánimo, del sueño, del descanso, de la voluntad, sobre todo sobre el estado de ánimo y disminución de la inflamación, ¿no? En uso, en oncología concomitante a quimioterapia. La cúrcuma, con la cúrcuma, obviamente, la cúrcuma también es muy interesante en temas de oncología, es altamente anticancerígena y la centella asiática como cicatrizante de los tejidos, ¿no? Que se ven afectados por la radioterapia, por ejemplo, o también por la quimio. En hipotiroidismo, a shivaganda con cúrcuma, la cúrcuma, los problemas de tiroides siempre tienen un proceso inflamatorio de base, ¿no? Entonces, todo lo que es antiinflamatorio será interesante, entonces la shivaganda con la cúrcuma sería interesante. Ansiolítico, ashivaganda, tulsi y cúrcuma. La salud sexual, ashivaganda, tulsi, la tulsi también se ha visto que tiene capacidad de regular los niveles de testosterona y la centella asiática dado que la circulación es un punto crucial en la sexualidad, ¿no? Si no hay una buena circulación peneana o clitoriana, pues no hay placer, no hay lubricación, es muy importante la circulación para la vida sexual. Como antiinflamatorio, ashivaganda, cúrcuma y centella asiática, centella asiática de nuevo por el tema de la circulación, cúrcuma y ashivaganda ya hemos comentado. Para el cortisol, elevado insomnio, estrés y burnout, ashivaganda y tulsi, síndrome metabólico, ashivaganda, cúrcuma y centella asiática y desintoxicación, ashivaganda y tulsi por el tema del cambio del plomo y la cúrcuma porque es una gran planta hepática, ¿sí? Bueno, aquí hay una consideración, ¿no? Porque hemos dicho que la huetafelina A es la que suele causar estos problemas, efectos secundarios, ¿no? O sea, no en todo el mundo, pero muchas personas sí, principalmente la ashivaganda está usada a largo periodo, pero también he de decir que los estudios anticancerígenos con la ashivaganda, el principio activo, más activo, con mayor acción citotóxica, es la huetafelina A. Por eso quizás tiene estos efectos secundarios porque todas aquellas sustancias que es muy citotóxica, ¿no? Como las sustancias utilizadas en la quimioterapia, por ejemplo, el tamoxifeno, tienen efectos secundarios, entonces quizás sea por eso, ¿vale? Nada más como un apunte ahí para que sepa, si me pareció interesante, pues comunicar, ¿sí? También a comunicar, bueno, contaros un poco de la preparación etno-medicinal de la ashivaganda en Ayurveda, la forma que se prepara la ashivaganda tradicionalmente es en una decocción en ghee. El ghee es la mantequilla clarificada. ¿Qué es la mantequilla clarificada? La mantequilla clarificada es la mantequilla que ha pasado por un proceso de hervor y cuando hierve la proteína, la agua evapora y la proteína se acumula en la superficie en forma de espuma y entonces se va retirando esta espuma y lo que queda es 99,9% de lípido, es solo grasa pura y en esta grasa hay un gran contenido de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ácido linolénico conjugado, el KLA, que es muy interesante en la regulación del perfil lipídico y el ácido bufídico que es muy importante para la nutrición y mantenimiento de las células intestinales y de la microbiota simbionte positiva. Entonces, como hemos dicho, recuerda que os he dicho guardar esta información para más tarde, que la mayor parte de los principios activos de la shivagandha son liposolubles, obviamente que un disolvente liposoluble como el GY va a facilitar su biodisponibilidad. Además de esto, en Ayurveda se cree o se postula que el GY va a inhibir los posibles efectos negativos, principalmente cuando la planta es utilizada a largo periodo. El GY realmente es una medicina ayurvédica fantástica. Entonces, aquí tenemos a shivagol que está estandarizado en 5% de huitanoidos y tiene el menos del 0,1% de huitafelina A, evitaríamos esos posibles efectos secundarios y realmente es la concentración de huitanolidos más potente del mercado. Además de, aunque tenga la huitafelina A en menor cantidad, sí que tiene todo el abanico de principios activos, es decir, que mantiene el tótem. ¿De acuerdo? Eso es interesante también. Entonces, la shivagol realmente es un producto de altísima calidad, tiene muchos sellos de calidad, está libre de pesticidas transgénicos, solventes o excipientes químicos perjudiciales para la salud. Y tiene dos tipos de preparaciones, una que está hecha parecida, muy parecida al método tradicional con leche y otra que es con agua para aquellas personas que tengan intolerancia o alergia a la leche. Y bueno, pues con esto terminamos la presentación. Laboratorio Serpens, Casa Pía y yo misma os damos las gracias y os deseo vitalidad y vigor de caballo. Entonces, vamos a proceder a las preguntas. Genial, Talita. Gracias, sí, fantástico. Pues mientras hacemos preguntas, si me permites un par de comentarios. Claro. O de, más de comentarios de elementos, ¿no? Creo que es importante recordar a la audiencia que de todo lo que estamos hablando, evidentemente aquí es un debate está abierto y hemos con Talita intentado resumir lo que sí que parece ser que sabemos al día de hoy desde un punto de vista voy a decir occidental, ¿no? Y ahora os comentaré por qué os explico esto. Evidentemente no tenemos la verdad absoluta, pero parece ser que la Shwaganda no, Talita, pero para mí es el top 3 de las plantas que yo me llevaría en una isla, ¿no? Totalmente lo hemos visto y creo que la idea de esta presentación era bueno, evidentemente basarnos en las evidencias que hay hoy en el día sobre Ashwaganda para convenceros de esto. Dicho esto, con Talita también tenemos debates y ahora os lo comentaré y creo que es muy importante. Hay un tema muy importante que en la Ayurveda siempre se ha usado multiplantas. Eso no es algo nuevo. Solamente desde un punto de vista occidental que nos gusta entender, ¿no? Desde un punto de vista más racional sí que nos gusta hacer moloplantas. Pero por eso, no sé si adelanto unas preguntas que puedan haber, pero mezclar las plantas no es como mezclar medicamentos. Es algo que a veces el efecto sinergético es incluso más potente y el mundo occidental del día de hoy no sabe explicar por qué. Entonces, era un tema que quería comentar, ¿no? Cuando veíamos multiplantas, esto es la sabiduría que hay en la Ayurveda. Ahora, hay una pregunta que si me permites, ahorita, que voy a explicar sobre, me preguntaron cuál es la mejor Ashwaganda. la mejor Karita Ashwaganda. Mira, la mejor siempre es subjetivo, pero lo que sí que Karita sabe la historia. voy y estamos siempre ella con pacientes y yo siempre visitando e investigando todo. Yo me decanté por lo que es una patente que se llama KSM-66. Si queréis o no, por los que les interesa, puedo elaborar un poco más sobre ello, pero hay que entender que la industria, y creo que está bien, hay una industria que ahora está desarrollando patentes de plantas, porque eso le permite hacer estudios clínicos, ¿no, Tarita? Lo estoy explicando de manera sencilla, pero básicamente hay muchos patentes que hay en el mercado de todo, de muchas plantas de cúrcuma. en el caso de la ashwagandha, esta se llama KSM-66 y personalmente he probado la calidad que hoy se llama ashwagol, que está macerada unas horas con leche. He preferido esta calidad porque estoy sacando, siguiendo lo que comentábamos con una discusión que tuvimos con Tarita, voy a sacar la otra sin maceración, pero hay que entender que la ashwagandha cuando se usaba en las familias en la India hace 100, 200 o 300 o 500 años, usaban lo que era la leche como solvente. Eso no es algo único de la India, en Europa también es muy conocido que a veces para sacar los principios activos de unas raíces la leche se ha usado como solvente. Hago un instapé aquí, Eric, que es la cúrcuma, el curculate o la cúrcuma también se preparaba así en India o con guí o con leche y con otras especias y eso es algo muy importante porque, por ejemplo, bueno, porque tienen principios activos liposolubles y no se dejan bien con el agua. Entonces, hoy en día hay gente que toma una infusión de cúrcuma, no hace nada la cúrcuma en infusión porque la cúrcuma entra con el agua, chao, se va, no hizo nada en tu organismo o hace, por ejemplo, licuado con rizoma de cúrcuma. Compra la cúrcuma fresca y ponen el jugo. Esto es para colorante, no tienes ningún efecto medicinal de esta cúrcuma. ¿Cómo toma la cúrcuma a los hindús? En leche de vaca, cúrcuma, con especies, hervido, o con ghee, o leche de vaca con ghee, o en el curry, que es un preparado que siempre eleva grasa. Entonces, está claro que su forma de hacer es la mejor. Y hoy por hoy, científicamente, se sabe el porqué de esto, ¿no? Sí. Entonces, solamente para haciendo, siguiendo lo que dices, Tarita, en Ashwa Gold es de las dos calidades que hay en KCM 66. Perdón, después de haberlos probado, yo he optado por la macerada con leche. Toda la dificultad era de escalar un proceso tradicional que se hace en las familias de la India hacia una manera más importante, escalar a nivel casi industrial. Eh... Dicho esto, estoy sacando la sin maceración. Entiendo que para niños alérgicos, por ejemplo, a la leche, pues puede ser, es problemático. Eh... Pero os quería comentar esto porque creo que es un tema importante de saber. Eh... Porque no es solamente la concentración en vitamina, sí que es importante, pero siempre habrá una calidad de extracto que va a ser más eficiente o menos que otros. Por lo cual, es el punto siguiente, todos los ashwagandas evidentemente no son iguales. Todo lo que hay en el mercado es totalmente diferente. Para mí, la mejor simbólica comparación sería como una cocina. Hay de tantas cocinas como de cocineros. Cada uno tendrá su manera de hacerlo y eso va a resultar en un producto diferente. Perdón, no hago más sobre esto para dejar pie a las preguntas. Sí, Miriam, entonces, intolerante a la leche, alérgicos a la leche no pueden tomar el ashwagol. Saldrá en un mes con la versión vegana sin maceración. Dicho esto, hay trazas de leche, pero alérgicos no se pueden tomar. Interlovencia sí que se podría tomar. Os dejo que hay varias preguntas que hemos dejado por ahora. Si te parece, no sé, Taritas, hay gente que ha comentado que habían hecho preguntas y a lo mejor te sale a ti en tu... Vale, luego lo miro. Voy, mira, primero quería, mira, hay una pregunta, Eric, no sé si vas a recordar que hace tiempo esto, pero fíjate, hoy me volvió la cabeza y me recordé de esta pregunta. Una persona que estaba tomando a Shivagol que tenía hipotiroidismo subclínico y dijo que su TSH había aumentado. ¿Te acuerdas de esto? Y dice, ¿por qué? Dijo, mi respuesta para ti fue, muy raro, no es lo que suele pasar, la TSH baja cuando la tiroides mejora su función, ¿no? Pero fíjate que ya no hace mucho tiempo, ¿no? Claro, es eso, todo se va renovando y siempre vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pues en este caso, he aprendido y he entendido que si existe mucha inflamación, mucha inflamación en el organismo, bloquea primero la producción de hormona tiroidea a nivel de tiroides, pero en un principio estimula la síntesis de hormonas tiroideas en la hipófisis por un sistema de feedback. Es decir, a ver si me entiendes, eso es muy interesante. Nosotros tenemos hormonas tiroideas en la tiroides, en la hipófisis y luego en otras partes del organismo. El sistema de feedback entre la tiroides y el hipotálamo, hipófisis y hipotálamo, hay corto y hay largo. Hay un feedback aquí corto que cuando hay inflamación, las interleuquinas seis, algunas sustancias proinflamatorias van a mantener o aumentar la cantidad de hormonas tiroideas en la hipófisis y el hipotálamo. ¿Sí? Pero la tiroides ya está tocada, entonces el TSH se eleva un poquito. Pero cuando bajamos la inflamación, esta estimulación aquí para y entonces la hipófisis entiende que hay aún menos hormonas tiroideas y entonces la TSH se dispara. Entonces, cuando esta persona preguntó esto, ¿qué pasó? Tomando la shivaganda, se bajó su inflamación y entonces se vio la realidad del eje hipofisario tiroideo. Seguramente si ella, no sé si esta persona siguió o no, yo, mi opinión cuando hablé contigo es que yo hubiera seguido, si ella siguió, seguramente se ha ido ajustando. ¿Me entiendes? Me parece muy interesante y quería comentarlo aquí. No es, gracias. A ver, si me permites, vuelvo a tomar las preguntas por orden. Pero, primero te respondo las preguntas que me has enviado antes y luego entramos en las preguntas de aquí del chat. No, dejámosla porque son un poco más técnicas que las que hay. Entonces, si te parece, las tengo a mano también. Pero, a ver, es incompatible con algún alimento, suplemento, ¿es incompatible con algún alimento, suplemento? No. Vale. En Alzheimer, ¿cómo puede actuar la shivaganda? Pues, por todas las vías que hemos comentado, la shivaganda actúa en todas las vías de neurotransmisores, serotoninérgica, dopaminérgica, gabaérgica, y todo esto va a apoyar y además de su acción neuroprotectora, antioxidante y de alongamento de las dentritas, todo esto va a beneficiar el sistema nervioso. No quiere decir que cure el Alzheimer, ojo, es una ayuda, ¿sí? Y como en todo, además, en enfermedades tan graves y tan potentes como el Alzheimer, ¿no? Tenemos que tener en consideración muchas cosas. Más alerta y mejorar la memoria, pues no hay que tomar todos los días para mantener esta sensación que te da de estar más despierto. Por ejemplo, en un caso de Alzheimer, demencia temprana o lo que sea, pues lo ideal es usar cada día porque aunque la persona no lo note claramente, está haciendo un efecto regenerador, ¿entiendes? ¿Sí? Importante esto. Y si no, o tres veces de la semana o de lunes a viernes y descansar el fin de semana. Hay una pregunta que yo he escuchado más veces sobre la shivagandha y a lo mejor depende de la calidad. ¿Puede provocar alopecia androgénica? Es lo que tú has comentado. No, no puede provocar. No es que la shivagandha provoque androgenía. ¿Sí? Es una persona que ya tiene androgenía, es decir, exceso de testosterona en este caso y tiene alopecia por androgenía, tendría que averiguar primero hay otras plantas, no tendría por qué tomar esta. Pero si toma porque, por ejemplo, tiene un problema de tiroides concomitante y le interesa o tiene el cortisol muy elevado o tiene ansiedad y etc. y quiere, porque realmente tiene una acción muy eficaz en este punto y quiere tomar la shivagandha, que observe a ver si le afecta en este sentido. Porque hay personas que no le afectan y eso no está ni siquiera documentado científicamente, es decir, no existe ningún estudio donde se ha visto que la shivagandha ha empeorado un caso de androgenía. De hecho, el estudio que hemos presentado aquí habéis visto claramente que en hombres ha aumentado la testosterona en niveles de normalización y en mujeres no ha cambiado los niveles de testosterona. Les queda muy clara la situación, ¿sí? Inés, tú preguntas el HG, no sé qué es. ¿A dónde está? En el panel, el chat, a la derecha de Inés, a las ocho. Después, lo comentó, Víctor, hola Víctor, ¿qué tal? Quizá lo ha dicho, pero también parece ayudar a combatir las adicciones la shivagandha. Claro que sí, porque es un excelente ansiolítico regulador del sistema nervioso. No sé qué es HG, tampoco, no sé. ¿Dónde? Si pudieras ser más específica, Inés, pues, entonces... Ah, para mercurio. Vale, es que, claro, podría ser miles de cosas. Ok, no, no hay ningún estudio en cuanto al mercurio. No hay ningún estudio. Pues, Erika, me encanta tu pregunta. ¿Dónde se puede comprar la mejor calidad de ashwagandha? ¿Es ashwagol? No, en serio. Es ashwagol, de momento. Sí, yo estoy de acuerdo, verdaderamente, yo he trabajado con distintas ashwagandhas y desde que tomo ashwagol o utilizo en mi consulta KSM 66, pues, se nota, se nota el cambio, ¿no? en la calidad del tratamiento. Totalmente. Yo he empezado hace dos veranos y yo había empezado con... Yo tenía solamente fitoterapia amazónica y con un verano que necesitaba... Estuve con mucha ansiedad empecé a tomarlo y la verdad es que me cambió tanto el día al día que pensé que podía ayudar a más gente. Sí. A ver, más preguntas. ¿Por qué... A ver, había una que... ¿Por qué decís que la ashwagandha es ansiolítica y le llaman el ginseng de la India que es totalmente excitante? Es una pregunta que, Mark, que vamos a... a explicar bien, pero que... No es... O sea, esta idea de ginseng excitante es un... es un error, es una... es una concepción errónea, es... algo que se hizo creer que no es, ¿no? Entonces, todos los que se le llaman ginseng, ¿sí? Primero que hay que definir que son de géneros botánicos totalmente distintos, familias botánicas distintas y especies distintas. Es decir, son otras plantas. Aunque se llame ginseng no tiene nada que ver. Ya fíjense en el nombre Huitania somnífera, ¿no? Ya el propio nombre, siempre el nombre... el nombre botánico que es un nombre binomial, siempre el primero nombre es un substantivo y el segundo nombre es un adjetivo. Es decir, que el adjetivo de la ashwagandha es somnífera, ¿no? De hecho, o sea, mi madre, cuando tomó ashwagandha la primera vez, dice que se lo tomó y dice, me pasó una cosa, mi madre tenía dificultad de dormir, es que no podía, es que tenía que dormir, es que se me encerraba los ojos, me relajé muchísimo. Y muchísima gente experimenta esta sensación. Otras no, otras pueden tomar ashwagandha durante el día y súper bien, porque simplemente es un ansiolítico, pero otras cuando están muy cansadas, muy desgastadas, sí que senten mucho sueño con la ashwagandha, ¿sí? Ahora bien, incluso el Panax ginseng, que es el ginseng coreano, o incluso la Fafia paniculata, que es el ginseng brasileño, ¿sí? No tiene por qué, no es excitante. Lo que hace es mejorar la vitalidad a través de las suprarrenales. Ahora, una cosa hay que decir, un ginseng coreano de mala calidad que no tiene los daños necesarios o que se usan en otras partes de la planta, esto sí que puede causar nerviosismo. Pero un ginseng de calidad, no, para nada, ¿eh? Entonces, ese es un concepto que no es así. Entonces, cuando yo hago, yo soy feriante, ahora no, porque, pero cuando hablo con los antiguos, de los antiguos feriantes que empezaron hace 25 años en bioculturas, me explican una teoría que no sé si es verdad, pero os la comento, que al principio de todo este, de todo hace 30 años, ¿no? Cuando empezaron el movimiento de herbolarios, ¿no? Una empresa farmacéutica quiso lanzar una marca de ginseng y como no conocía nada, pues, compró una malísima calidad de ginseng rojo que era excitante. De esto se ha quedado la idea, ¿no? Que el ginseng es excitante y es verdad que en Francia también hay esta idea. Dicho esto, mi madre es coreana, entonces conozco bien el ginseng y un buen ginseng coreano en ningún momento es excitante. No sé si es una leyenda, una agredota, pero es lo que dicen los antiguos que visito. Gracias, Marc, por esta pregunta porque creemos que no, pues, que es un poco más diferente la realidad. Pregunta de Elizabeth, tengo muchos problemas para dormir y me comentaron que la ashwagandha me iría bien. Compré ashwagandha en polvo para tomarlo con agua o con infusiones, pero no me gusta el sabor y no puedo tomármelo. ¿Me lo recomendarías en cápsulas? ¿Y en qué dos? Sí, sí. Sí, pues, si me pides, Talida, yo todo lo probo al principio sobre ello y el ashwagol que hice en el 66 es uno de los pocos que tiene un gusto no voy a decir hasta agradable, pero parece como con latte en boca. Es decir, que yo lo tomaba siempre al principio con polvo y no es tan desagradable como otros que pueden haber. Pero sí que lo mejor es las cápsulas porque permite una mejor concentración, por lo cual te permite tomar menos cantidad para tener el efecto más rápido. ¿La ashwagandha es eficaz para curar o al menos aliviar la gastritis? Si no lo es, ¿qué otra planta recomendarías para la gastritis? No, no es para esto la ashwagandha. No. Aquí tenemos el urucú, la espiñera santa, ¿no? El dios de soleil, eso sí, porque es carotenos, provitamina A, mejora la calidad de la mucosa. Mira, hay que hacer otro sobre el tema este de la digestión porque mucha gente tiene, pero no, no es para esto. Para lo que no podemos tomar lactosa, ¿cómo nos aconsejáis tomar la leche vegetal? Por lo que decís, no creo que sirva. Exactamente lo que decíamos es que habrá ashwagol para veganos que está extraído en agua y que es muy similar, no es la preparación tradicional, pero tiene también los huitanolidos, ¿no? También están estandarizados, ¿verdad, Eric? Sí, totalmente. Es igual, pero no está hecho en leche. Pero de momento... En todo caso, todo aquello que es... Perdona, Eric. No, dime tú. Cualquier planta, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, ¿no? Cualquier planta que es liposoluble, si no tomas leche de vaca, leche de animal, ahí tienes la leche de coco, la leche de coco es altamente grasa, o sea que... Y que, para poder ayudar a esta persona, ¿qué marca tú recomendarías o tú recomiendas, Talita? ¿De qué? Si una persona es intolerante a la leche. Pues el KSM-66 que no está hecho en leche. ¿Tiene una marca en concreto? Que yo sepa, vas a traer tú de aquí un mes, has dicho, pero yo no sé si hay otra en el mercado que tenga esta concentración de huitanolidos, no lo sé. Es simplemente la KSM-66 para veganos que no tienen leche. A ver, pregunta, sí, y los veganos, ¿cómo pueden beneficiarse de la cúrcuma, por ejemplo? Pero leche es inflamatoria. ¿Qué? No, mira, aquí, perdonad, aquí hay mucha confusión, o sea, existen muchos paradigmas. La leche es inflamatoria en qué marco, ¿no? Por ejemplo, os voy a decir una cosa. Andar a Galicia a la señora que tiene la vaca mimosa atrás de su patio y toma leche desde pequeñita y dile que la leche es inflamatoria. La señora tiene 90 años y está haciendo su huerto, ¿no? O va a hacer o vas a Mongolia donde toman leche de yak y es la única prácticamente que beben y comen y tienen una fuerza de toro. O vas a Suiza, ¿no? Es decir, la leche es inflamatoria para qué y cuándo. Yo, por ejemplo, no puedo tomar leche, pero puedo comer queso de vez en cuando. Pues yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no podemos decir la leche es inflamatoria. Igual, las solanáceas son inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, en macrobiótica se dice mucho eso. Las solanáceas son inflamatorias, no se puede tomar solanáceas. Depende para quién. La berenjena regula el colesterol, es anticancerígena. La patata cruda es muy buena para la gastritis y úlceras gastroinduodenales. El pimiento tiene un montón de vitaminas C. Quiero decir, la leche en sí, una leche de pasto, una mantequilla de pasto, tiene vitamina A, vitamina D, vitamina E, omega 3, clá, igual que el guí, ¿sí? Es decir, no podemos decir algo, ah, eso es inflamatorio. No, o sea, es inflamatorio para algunas personas y bajo unas condiciones y según la calidad de este lácteo que estás utilizando también. Y según, es tu genética, lo que tenemos que aprender es cómo es nuestra genética, cuáles son nuestras necesidades. Entonces, la pregunta creo que también iba por cómo aprovechar de la cúrcuma. Entonces, aquí hay un tema, es que en el caso de la shuagandabla eran raíces que se usan. En el caso de la cúrcuma es un rizoma, es diferente. Por lo cual, para responder a tu pregunta, Elizabeth, creo que la Elizabeth, ya hay marcas o patentes que ya son biodisponibles de cúrcuma. Claro, exactamente. Entonces, la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma, no, de hecho, no hay ningún preparado en el mercado de cúrcuma con leche a nivel de cápsulas. Todas las cúrcumas que hay en cápsula o es el polvo de cúrcuma, tal cual, que es, en mi opinión, una tontería comprar porque si vas a comprar polvo de cúrcuma en cápsula, mejor te compras la cúrcuma y está en polvo, ¿no? Y luego, hay cúrcumas que están elaboradas de una forma específica para aumentar esta biodisponibilidad. Y existen varios tipos en el mercado. Por ejemplo, hay el cúrcuma green, ¿no? ¿Qué se llama? Cúrcuma gold, el cúrcuma green, sí. Cúrcuma gold, que también, pues, es una, es de todas las patentes que hay de preparados biodisponibles de cúrcuma, realmente, para mí, es el más interesante. ¿Sí? ¿Qué tal sería poner cúrcuma en tu aceite de oliva para ensaladas? No, no es la forma. Mira, os voy a comentar una cosa. Mira, una cápsula de cúrcuma gold que tiene 250 miligramos, me parece. Sí. Equivale a 10 cucharadas soperas de cúrcuma en polvo. A ver, esa es la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿quieres poner cúrcuma en tu aceite de oliva? Puedes poner. Algo te hará, pero si estás enfermo y tienes una inflamación, esto no te va a curar. Es bueno usar especias en el día a día, pero es más eficaz, por ejemplo, la cúrcuma haciendo un curculate, ¿no? Lo que se llama la leche dorada, hay muchas recetas, se puede hacer con leche vegetal, ya os he dicho, leche de coco, leche de avellana, leche de almendras, tienen un alto contenido lipídico. Además, siempre se puede añadir una cucharada de aceite de coco, por ejemplo, estás aumentando. Y otra forma es poner lecetina de soja, ¿no? Aquí entraríamos en otro tema de la soja, pero bueno, hay un vídeo en YouTube, mi opinión sobre la soja, podéis entrar ahí y ver, porque es todo un tema, el tema de la soja. Ya, os adelanto. ¿La lecetina, perdona? No, sí, correcto, sí, os pasaré el vídeo y también una encuesta si os parece bien. Pero yo creo que esto de la cúrcuma como lo del ginseng es muy interesante, son preguntas que estamos viviendo un momento donde sabemos más y creo que hay que pensar que en la India la cúrcuma, no sé, pueden tomar, no sé, 100 gramos al día o 200 gramos al día si mezcla con cúrcuma. Los problemas articulares en India son bien menos, ¿eh? Tienen bien menos problemas articulares y dolores articulares, estadísticamente hablando, es muy curioso, ¿no? Y tienen una autoingesta de cúrcuma porque comen muchísimo curry, entonces, pues, es muy interesante. Talita, gracias por toda la información, ha sido muy enriquecedor. ¿Recomenderías dar ashwagandha a un niño de 10 años con tics? Sí, podría ser, no hay problema. En India se usa mucho con niños la ashwagandha, es muy interesante para niños también. Sí, sí. Elizabeth, el ashwagandha es un cápsulaz de polvo. ¿Se puede tomar de forma continuada o deben hacerse periodos de descanso? Mira, depende la persona, ¿sí? O sea, hay algunos estudios que hablan del factor homérico y tal, ¿homérico? Sí. Bueno. Y se ve que cuando se hace pausas en el uso en el uso de cualquier sustancia, nutrientes o plantas, luego, o sea, como que la planta o la sustancia empieza a hacer efecto, sube, 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 y luego un momento que vuelve a bajar. Y si tú pausas, es como que vuelves a este pico, ¿sí? Pero tampoco está muy claro, ¿sabes? Luego, hay gente que a lo mejor tomando una planta largo periodo puede notar algún efecto secundario y hay gente que conozco que toma ashwagandha, por ejemplo, a un montón de tiempo y está súper contenta y se deja de tomar la echa de menos. Entonces, no hay una respuesta 100% segura y ni correcta. Tendrías que probar en ti. Si uno, yo siempre soy de la opinión de que si no estás enfermo, ¿sí? Si tomas para mantener tu salud y para estar bien, el hábito de descansar los fines de semana a mí me sirve mucho. Entonces, yo tomo todo, un montón de cosas, de lunes a viernes y sábado y domingo descanso de este montón de cosas, ¿sí? Y no hacía hasta poco tiempo atrás. Lo empecé a hacer pues no sé, hará cuatro o cinco meses porque llevo tantos años tomando tantas cosas que estaba un poco harta y como no estoy enferma, gracias a Dios, estoy súper bien saludable y pues digo, pues voy a descansar los fines de semana y así gasto menos. Esto es un punto importante porque salvo la paréntesis industrial de hace 150 años que hoy a mí unos farmacéuticos me llegaron a decir que la fitoterapia era brujería. Siempre la fitoterapia ha sido una herramienta que ha acompañado el desarrollo de la humanidad. El café que tomamos, bueno, todo. El ser humano es un mamífero que no está acabado cuando nace. Entonces busca respuesta en su entorno y el entorno de la flora es el primero que apareció. Preguntas más. ¿Las personas diariticas diabéticas pueden tomar la shoganda? Sí, claro. Ningún problema. ¿Ninguna de las plantas sería recomendable para niños, adolescentes o adultos con autismo? Sí, se pueden tomar. Todas las plantas que hemos comentado serían positivas en este caso. La cúrcuma, la gente asiática, la tulsi, la bacopa, la shivaganda. No hay ningún problema y creo que incluso pueden ser muy positivas. ¿Interactúa la ashwagandha con un tratamiento con levotiroxina? Eso es... No, claro que interactúa positivamente, ¿sí? Entonces, cuando una persona está medicada de hipotiroidismo, ¿sí? Y quiere utilizar la shivaganda, porque claro, fíjense, aún usando el medicamento, muchas veces la persona no acaba de estar bien. O sea, se siente muy cansada. Esto tiene un motivo que es el que a lo mejor aumenta T4, pero no se hace T3 activa, ¿sí? Y en este caso, la shivaganda sí ayuda. Y la shivaganda ayuda a recuperar, si hay tejido tiroideo funcional, va a ayudar a recuperar la funcionalidad tiroidea. ¿Cuál es la precaución? Es controlar frecuentemente, tanto a nivel sintomático, como vía analíticas, cómo estoy a nivel tiroideo, para no ir a un exceso, ¿sí? Porque si va bien y realmente funciona, lo que habría que hacer junto con el médico, obviamente, es adecuar la cantidad de medicamento. ¿Entiendes? ¿Vale? Perfecto. Pues ahora volvemos a hacer un pequeño, si te parece, vamos a repasar un poco las preguntas que tuvimos antes del... Hay un... Espera un momento, aquí hay una... No, no, faltan mucho más, pero como hablamos de eso, de interacciones con medicamentos, quería agrupar... Ah, vale, ¿quieres...? Vale, ok. Pues aquella que me has enviado, ¿no? Sí, a ver, hay una que se puede tomar a shivaganda con lormas de pan y con dulcine. Sí, se puede, no hay problema ninguno. Vale, después, la pregunta es que te había enviado... Creo que, no sé qué, familiar... Anticuerpos autoinmunes... A ver, esta pregunta, ¿no? con trastorno de ansiedad, estrés sostenido, sobrecarga de trabajo y familiar en los últimos siete años, ha derivado que hace tres años está con anticuerpos, autoinmunes que afectan los tejidos blandos. Por ahora, cuero cabelludo y ligamentos, espaldas, zona lumbar, pero estoy en tratamiento con ambas medicaciones desde hace... Con él. Sí, a ver, se puede probar, ¿no? En casos así, tan graves, yo sinceramente lo que recomiendo es que se busque un profesional, ¿sí? De medicina integrativa para hacer un tratamiento completo, porque el hecho de solo añadir una cosita, pues poco va a ser. Se ha de mirar el todo. Entonces, aunque estas plantas sean maravillosas y fantásticas, no son lourdes. O sea, es decir, no hacen milagros. Entonces, claro, tenemos cuadros muy complejos. Tenemos que ver el intestino, el hígado, los hábitos. Hay tantas cosas que mirar, ¿no? Entonces, no se puede decir, ah, simplemente... Se puede probar, pero no sabemos cuál va a ser el desenlace, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, preguntas. ¿En qué medida actúa en el sistema hormonal y si se puede ser contraproducente en mujeres? Creo que eso lo hemos respondido. Ya hemos respondido. ¿Puede ayudar para activar el metabolismo, ayudar con el control de peso? Hemos respondido. Claro, ya hemos dicho también. ¿Es compatible con ayunos intermitentes 23-1? ¿Y cuánto sería mejor tomarlo, en la ventana de ingesta o en ayunas? Es igual. ¿Cuánto tiempo tomarlo, descansos o se puede tomar siempre? Ya hemos respondido. Perfecto. Después, Asumso, sí que enviaremos la presentación. ¿Podría recomendarse Bacopa para un adolescente con TDA? Claro, sí, sería interesante. Pero de nuevo digo, ¿no? El TDA son varias cosas, ¿no? Sería un más a más. Sería una ayuda que puede ser muy interesante. Y Ashivagandha incluso, creo que más interesante. Para deportistas de alto rendimiento, ¿cuándo deberían empezar a tomarlo? ¿Siempre? ¿Durante la temporada? ¿Para una competición en concreto? ¿Diferencia entre mujeres y hombres y edades? Eso último lo hemos respondido. Yo tomaría, para deportistas, yo tomaría por un largo periodo. Sí. Yo, sí, durante el entrenamiento quizás alternar un poco pero sí se podría tomar durante temporadas. Temporadas, exactamente. Yo, personalmente, es algo personal. Yo prefiero tomar la Shivagandha de noche. Yo me la tomo de noche. Pero, se puede tomar de día, como he dicho. Una persona que es muy ansiosa, las personas que son demasiado ansiosas o demasiado activas que la actividad incluso les causa un problema, pues, está bien tomar durante el día, ¿no? Personas que, yo, por ejemplo, tiendo más al sueño, entonces, no la tomo de noche porque si tomo de día igual me quedo muy relajada. Sí, el efecto, os puedo comentar, que hace la Shivagandha o Ashwagold, al menos, es que es muy sutil, es muy elegante, ¿no? Siempre digo lo mismo pero es como intentar definir, ¿no? Es que no lo notas pero sí que lo notas. Es decir que no te va a chafar, no vas a estar como un zombie o vas a tener sondomancia, incluso alta dosis, solamente eres un poco más, tú me lo dijiste esta palabra, pasota, pasota, y a veces va bien. Hay que hacer descansos con la Shivagandha y qué tiempo máximo o simplemente hasta restablecer el equilibrio nervioso. Ya hemos respondido, esto, no hay una respuesta única, cada persona es única y cada persona tiene que sentir, mira, yo por mi experiencia como me lo siento en mí como veo en otras personas, cuando uno empieza a conocerse, tú ya sabes cuando ya no te apetece tomar algo. Es así. O cuando lo necesitas, también es así. Entonces, hacer caso a lo que uno siente creo que es una parte muy importante de cualquier tratamiento y cualquier curación. ¿Puedo tomar Ashwagandha y también infusiones de ortigas? Claro. ¿Cómo es tu reacción? No, no hay. En realidad, las plantas entre sí en general, en general, puedo decir al 100%, no tienen interacciones negativas, es lo que dijo el Eric, ¿no? Aquí es como a usar solo una planta. En las culturas tribales siempre se ha hecho mejunjes, o sea, es decir, mezcla de muchas plantas. En medicina china se puede hacer fórmulas de hasta 15 plantas, en ayurveda también. Y está bien, ¿sí? Cuando se hace una sinergia, o sea, piensa que cada planta tiene, ponle, casi 100 principios activos o más. Si juntas, pues 3, 4, 5, 10, imagina cuántos principios activos tienes, pues ahí tienes una sinergia que va a brindar a este preparado incluso algo más, algo extra de lo que tiene cada planta individualmente. ¿sí? Obviamente que no vamos a usar plantas antagonistas, es decir, yo no me voy a tomar la shivaganda para ir a dormir y un guaraná, ¿por qué? El guaraná es excitante, la shivaganda es tranquilizante. Si me quiero tranquilizar e ir a dormir, ¿para qué me voy a tomar el guaraná? ¿Entendéis? O no me voy a tomar una planta astringente y una planta laxante al mismo tiempo, porque si me quiero laxar no me quiero estrenir, no quiero secar. Pero no es que tengan sinergia, simplemente vamos a evitar aquellas que son muy antagonistas. Pero aún así, el mismo principio antagonista que también coexiste dentro de las plantas en sí, también puede ser interesante, porque esto mismo regula su función y evita los posibles efectos secundarios que puedan tener un principio activo en sí mismo. Entonces, bueno, adelante con la mezcla de plantas que quieras. A ver, hay una buena pregunta de Francisco. ¿Qué tres plantas, Eric, son importantes para ti? Pero te lo pregunto a ti primero. ¿A ti? Sí, bueno, tú, 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 tú ves. Yo digo. Sí. Bueno, ahora las que estoy tomando, a mí, todas las plantas son importantes, porque yo amo las plantas y me gustan todas. Entonces, es muy difícil decir mi preferida. Yo os cuento las que estoy tomando ahora, ¿vale? Ahora estoy tomando ashivagandha, centella asiática y, a ver, a ver, no, cúrcuma no ya. Es que estoy repasando las pastillas que tomo. Cuando hablas con Talita o mí, es que, es que esta pregunta puede durar horas. Ashivagandha, centella asiática y es que estaba tomando cúrcuma y rodela, pero se acababa. Y ninguna. Y las tizanas. Tizanas, sí, yo tomo litros de tizana al día. Ahora estoy tomando una de bardana con regaliz, ortiga, pero, no sé. Es que tomo... Ah, y cardomariano, sí, ashivagandha, cardomariano. Ah, y bacopa. Ostras, ves, es una cuestión de memoria. A ver, por la mañana. Por la mañana. Por la mañana me tomé la bacopa y la tizana. Y por la tarde, por la noche la ashivagandha. Ah, por la mañana la bacopa y la centella asiática. Y por la noche la ashivagandha y el cardomariano y las tizanas. Eso es lo que me estoy tomando ahora. Mira, Francisco, cuidado, porque esta pregunta Talita me conoce. Yo soy un aventurero investigador de plantas. Entonces, si me tuviera que llevar a una isla tres plantas, primero, me llevaría ashwagandha, segundo, suma, que es una, un ginseng de la, de la, de la Amazonia. Aprovecho para hacer un poco de propaganda porque la tenemos ecológica, comercio justo, force de nature. Y la tercera, pues, yo probaría una planta autoctona de la isla. Pero eso puede cambiar dentro de tres meses, Francisco, porque... Bueno, la suma está contigo desde que te conozco, Eric. Y hace un... Sí. Es tu amor. La suma es tu amor. Fluma. Pero, ¿qué pasa? Que soy... Depende de cada persona. Yo soy una persona que soy muy... Tengo... No soy nervioso, soy... Tengo ansiedad. En mi... En mi mente, pues, somos muchos. Entonces, es una planta que va bien por este tipo de personas. Por otros, van a ser totalmente diferentes. Claro. Si estamos tomando levotiroxina para el hipotiroidismo, ¿se puede tomar la ashwagandha sin tener que dar... que variar la dosis de la medicación? No lo sé. Depende de cada persona. Sí, claro. Imagínese, si tú tomas levotiroxina y la ashwagandha hace el efecto que tiene que hacer y empieza a mejorar y aumentar la producción de hormonas tiroideas, primera pregunta sería, ¿tienes tiroides o no tienes tiroides? Porque si no tienes tiroides, eso no va a pasar. No vas a aumentar la producción de hormonas tiroideas porque no tienes tiroides. Entonces, ahí no cabería y seguirías tomando la misma dosis de medicamento. Pero si tienes tiroides, es muy posible que la ashwagandha mejore la calidad y la funcionalidad de la tiroides y entonces aumente la síntesis de hormonas tiroideas y por lo tanto, tendrías o bien que dejar la ashwagandha o bien que disminuir la dosis del medicamento. Pero la pregunta es, ¿para qué tomarías ashwagandha si no quieres bajar la dosis del medicamento? Si es que tienes tiroides. Entonces, ahí a ver qué sucede, ¿no? ¿La dosis recomendada puede tomarse en una sola toma o debe fraccionarse? Sí, se puede tomar en una sola toma, no hay problema. De lo que ha citado, ¿qué sería recomendable para mejorar y tener un sueño seguido? ¿Qué dosis o cantidades se pueden recomendar? Varia mucho de persona a persona. Yo experimentaría una cápsula y si no hace nada tomaría dos y así. Porque el tema del sueño es cada persona, es más complejo. Entonces, lo que sí puedo decir es que en general funciona a 600 miligramos, funciona fantástico para la mayor parte de personas. Pero, Sí, pero no, está para seguir y un poco no, no sé, los pacientes que me han comentado sería tomarlo por la noche, puede ser con la comida o como la infusión antes de ir a dormir. Importante acabar todo el bote y ahora os explico por qué he puesto 90 cápsulas de 365 miligramos cada una porque la gran mayoría de todos los estudios clínicos que se han realizado con el Kaizen 66 llevan 33 gramos del extracto del Kaizen durante 6 a 8 semanas. Por lo cual, he puesto un poco menos, 32,8 gramos que es lo mismo para poder llegar al mismo efecto. Os garantizo que una persona sana, saludable que toma Ashwagol por la noche que tiene problemas de sueño se le vaya en una semana o dos semanas. Ashwagol son cápsulas o pastillas son cápsulas se pueden abrir sí porque no puede sí, totalmente se puede tomar en polvo victoria y además no tiene un sabor tan asqueroso como pueden tener otros por la calidad del extracto. en India si hay problemas hepaticos o con una gama una gama GT alta de 400 ¿se puede tomar Ashwagandha? ¿te ayudaría a bajar la gama GT? No, la cúrcuma sí. Vale. ¿Se puede tomar la Ashwagandha? Sí, se puede tomar. Para bajar la gama GT cúrcuma sí, ojo porque como tiene este estudio de desintoxicación del cambio del plomo sí que puede ayudar a bajar me rectifico sí que puede ayudar a bajar la gama GT porque la gama GT suele estar alta cuando hay intoxicación de metales pesados pero sería una combinación Ashwagandha cúrcuma no solo Ashwagandha. Para mejorar el estado del ánimo o ansiedad ¿mejor tomar solo la Ashwagandha o es más potente tomar juntamente con Bacopa o Tulsi y con Rogera? ¿en qué decis sería? Gracias. Es un tema importante de cara al COVID las ansiedades son altísimas. ¿qué te parece? Mucho, mucho. Sí, sí. Hice un webinar solo en este sistema nervioso del COVID porque creo que está siendo una de las consecuencias más graves. la afectación nerviosa. La Ashwagandha yo probaría Ashwagandha con Tulsi ¿sí? Probaría Ashwagandha con Tulsi yo creo que Ashwagandha con Tulsi es una excelente pareja para regular el tema del nerviosismo ansiedad. Sí, Tulsi lo comentábamos con Talita seguramente yo creo que es una de las próximas super potenciales que hay es super completa tiene un montón de estudios ya hechos realizados y de todas las plantas adaptógenas o radioprotectoras es la que más estudios tiene es decir gente que tiene cáncer o que tiene que exponerse a rayos nasivos la Tulsi es protectora de hecho protege las partes altas COVID etc es super interesante con Rogyola creo que querías decir Rogyola Rogyola es otro gran adaptógeno más bien físico os lo digo porque Talita ya ha hecho un un video con adaptógenos y Rogyola sí que va bien aunque sea más por donde donde nace la Rogyola en el extremo frío siberiano normalmente pues sería más bien un adaptógeno físico que dosis hay un tema de dosis que es importante comentar Talita yo creo que la dosis aquí pues recomendamos 600 miligramos al día pero se podría subir totalmente claro totalmente sí 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 se puede como hemos visto en los estudios o sea la mayor parte era 250 500 600 miligramos pero habían estudios con ahora no me acuerdo pero no sé si era como 10 10 miligramos de huitanólidos por 10 miligramos de huitanólidos y esto calculando 10 miligramos de huitanólidos pues si hay 5% de huitanólidos en 1000 miligramos serían 5 miligramos 50 pues se podría tomar 2 gramos según ese estudio es lo que hizo efecto quiero decir es que las dosis de las plantas igual que las dosis de cualquier nutriente pueden variar mucho en el rango y aunque muchas veces en el bote ven escrito no tomar más de uno en mi experiencia profesional en la eficacia muchas veces tienes que tomar mucho más de uno perdón es esto perdón porque veo más mensajes y casi tenemos que cerrar yo empecé a tomar curcumin 360 fuerte y tuvo que dejarlo por acidez del estómago Fernando nos dice esto yo te diría cambia pero no renuncies a la cúrcuma porque aquí también hay cualidades y cualidades no sé cuál es tu punto de vista talidad sí totalmente totalmente tendría que ver qué cúrcuma estás tomando ¿no? curcumin 360 fuerte no conozco esta cúrcuma yo tampoco entonces no sabería opinar pero tomando bueno a mí me gusta mucho la la cúrcuma gold sí porque es muy biodisponible y con menos cantidad se consigue muy buen resultado no leva la piperina la piperina causa mucha irritación del tubo digestivo principalmente aquellas personas que tengan gastritis o enfermedades intestinales inflamatorias no es que cause es que la persona ya tiene su tubo digestivo dañado y entonces la piperina lo irrita aún más y causa este dolor y este ardor luego otro tema curcumina concentrada 95% lo bueno es el tótem de la cúrcuma es decir que estén todos sus principios activos si concentramos la curcumina en 95% queda muy poco del otro y curiosamente se ha visto que una curcumina concentrada al 95% sí que puede ser ulcerogénica en cambio cuando trabajamos con el tótem no hay este problema es anti ulcerogénica además y anti inflamatoria de la mucosa digestiva por lo tanto es muy importante mantener el abanico total de principios activos en la curcuma está respondiendo Fernando es dietético intersa con piperina ya exactamente es más la piperina lo que te causa el dolor que no la cúrcuma y si además esta cúrcuma es o sea no es un buen preparador de cúrcuma sí hay que entender que hubo todo un movimiento en la industria que empezó a hacer cúrcuma con piperina empezaron a invertir en herramientas de producción ya con cúrcuma con piperina y hace menos de cinco años que empezaron a decir oiga es que al final la piperina irrita el intestino para dar la permeabilidad y que entre la curcumina pero eso irrita el intestino y gente mayor o gente con sensibilidad pues como la gran mayoría de la gente pues no es adecuado no es adecuado es cierto que la piperina en sí aumenta la biodisponibilidad lo que pasa que los problemas que causa no compensan lo tanto que aumenta la biodisponibilidad es así es que no compensa pues a ver estamos cerrando si tomas antidepresivos puede existir interacciones no puedes tomar ashivagandha tranquilamente las plantas que se toman en la infusión tienen el mismo efecto que en cápsulas gracias no 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 porque porque es un momento solo un momento antes de que continúes depende de la cápsula que eleva esta cápsula claro si yo como por ejemplo cúrcuma en polvo o ashivagandha en polvo la meto en una cápsula y tomo un gramo de cápsula de esta planta en polvo y tomo la misma cantidad diluida en agua caliente pues estoy tomando lo mismo es igual que lo tome aquí a que lo tome en la cápsula otra cosa es un extracto estandarizado de planta en cápsula entonces no es la cuestión de cómo lo tomas sino qué es lo que estás tomando gracias sí las cápsulas también normalmente permiten tener un extracto entonces ya hablamos de fitoterapia terapéutica no más preventiva que normalmente la fitoterapia es más bien preventiva habéis probado la moringa tiene un sabor horrible algún truco para poder tomarla tomarla me pregunta Mark claro Mark ¿sabes qué? es que la moringa sí no tiene un gusto horrible es súper nutriente pero otra vez depende de la calidad que tienes adelante en teoría sí que es amargo sí efectivamente pero depende mucho de la calidad no sé qué dices tú al respeto a mí no me parece horrible más o menos mejor pero si algo tiene un sabor más fuerte yo lo que suelo hacer es poner en batidos pues ya está Mark me pregunta ¿dónde podemos encontrar este webinar sobre COVID? en mi canal de YouTube busca Talita Lara plantas tiene un webinar de sistema nervioso del COVID tiene uno sobre el COVID como dices Talita Lara Talita Lara si pones Talita Lara COVID-19 sistema nervioso yo creo que ya te sale o si pones Talita Lara Serpents me encontrarás encontrarás mi canal y ahí tendrás el vídeo la mejor para ganar la gama GT solo cúrcuma y ashwagandha o recomiendas algo más en qué dosis y cómo tomar la cúrcuma para que tenga mejor eficacia es que la cúrcuma mejor eficacia es un preparado muy biodisponible yo os recomiendo la curcugold porque es la que más me gusta yo trabajo mucho con esta con curcugold es el Eric si o no todos mis pacientes toman curcugold porque es muy buena es muy antiinflamatoria es fantástica entonces me gusta muchísimo cuando vino mi madre le pedí al Eric cuánto tres voltes para fibromialgia es que va muy bien o sea mi madre se notó en el tiempo que estuvo aquí una mejoría en el dolor y claro en Brasil no venden ni ashwagold ni curcugold y claro ella cambia ahí a una ashwagandha de otra clase una cúrcuma de otra clase y no tiene el mismo efecto no tiene el mismo efecto bueno en fin ¿qué era lo que estábamos hablando? ah para la gama GT si la gama GT bueno tienes 30 segundos primero hay que ver por qué la gama GT está alta primero punto ¿qué está pasando ahí? y entonces las plantas y nutrientes que se utilizarían serían distintos pero en mi opinión cualquier tratamiento que involucre el hígado sí o sí tiene que estar el cardomariano sí o sí y un cardomariano estandarizado en silimarina en altas cantidades pero luego también tenemos que ver los nutrientes porque si a la persona no está adecuadamente nutrida y faltan micronutrientes la desintoxicación no va a suceder luego tenemos que ver cómo funciona el intestino si el intestino no funciona bien la desintoxicación no va a suceder entonces entonces claro no hay una respuesta única pero si quieres añadir una planta más a curcumia shivaganda el cardomariano para mí es el más indicado siempre siempre que hay hígado hablamos cardomariano nos dice Pachi que está haciendo un seminario extraordinario muchas gracias gracias a ti me alegro Pachi gracias a ti gracias a vosotros por haber ya súper tarde estar aquí ahora gracias por nuestro tiempo generosidad en compartir y principios activos de máxima calidad gracias gracias a ti Koba por estar aquí gracias gracias y buenas noches a todos sí gracias Talita hablaremos de la gracias a todos hablaremos de buenas noches ¿qué te parece? ¿de qué hablamos la próxima vez Talita? de de Tulsi de Tulsi había pensado la ayahuasca esta la dejaremos para 2022 ya perfecto porque será todo sí sí 2022 2022 2022 es una buena fecha pues gracias a vosotros por vuestro tiempo gracias a ti Talita como siempre si os parece bien os enviaré mañana una encuesta para saber entre otras de qué queréis tratar la próxima vez gracias a Casa Pia recibiréis el certificado de asistencia y un gran descuento para comprar a Shwagold así que los productos son muy buenos sí Lucy Bacopa me aseguraré que os den un descuento adicional a la tienda si no lo tenéis no dudar en contactarme y besos a todos gracias espero que estéis en salud estos días gracias muchas gracias Salud cuidaros mucho gracias a todos y a todas gracias Eric gracias Casa Pia un gran abrazo gracias a todos gracias a todos gracias a todos